Rechacemos definitivamente a quienes que, abatiendo impuestos, no sólo atentan contra la sociedad, sino que con su accionar daña la imagen de una de las actividades más nobles de este país. Señores, cerremos la tranquila a la evasión. Que todos paguen, que los que menos tienen paguen menos y el que no paga, que daña precios. El déficit fiscal y las acuciantes necesidades sociales obligan a replantear la continuidad de las políticas de subsidio a ciertos sectores o drogas prioritarios. Los fondos disponibles deben ser reasignados a aquellos usos que la sociedad hoy reclama, que es la habilidad y solidaridad. Ustedes saben que estamos trabajando en la estructura tributaria a fin de simplificar y eliminar las distorsiones y algunas excepciones que aún no existen. Y quiero ser muy claro con todo. Este presidente no quiere medidas aisladas, ni mucho menos castigar al campo y al interior. Y si pedimos un esfuerzo, se lo vamos a pedir a todos los sectores económicos y no a uno solo. Los saludos desde mi corazón y de estar en mi enamorada la centésimo décima exposición de agricultura, ganadería e industria internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!